Vamos a hacer los ejercicios de ABC, sin contar lo que son puntillas ni talones. Empezamos con yogui bajito. Apenas si elevamos las rodillas, para así andar. Este es yogui bajo. Va de nuevo, yogui bajito. Aquí cortito, cortito, apenas si levantamos las rodillas, con las puntas de los pies. Después de hacer los yoguis bajitos, sigue lo que es el yogui medio. Buscando levantar la rodilla, a la altura de la cadera. ¿Va? Ejemplo. A la altura de la cadera, vibración. A la altura de la cadera. A la altura de la cadera, vibración. Posteriormente, vamos a hacer el yogui alto. En el yogui alto, se va a buscar levantar la rodilla lo más alto que se pueda. Por arriba de la cadera y lanzando una pequeña patada. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos, de nuevo, yogui alto. Es importante, en el yogui alto, con las puntas de los pies, enchar el tronco hacia atrás, levantar la rodilla y hacer la patada hacia enfrente. Por ejemplo. Este sería el ejemplo. Posteriormente, patrón glúteo. Va de nuevo. Posteriormente, patrón glúteo. Por ejemplo. Por ejemplo, patrón glúteo. Sigue lo que es puntillas. Y tratando de echar una patada hacia enfrente, sin flexionar la rodilla. Con punta de pie. Siempre con punta de pie. Punta de pie. Flexionar rodillas sin flexionar. Y patada enfrente. Posteriormente. Partamos de lado. Regresamos de lado. Después, pasamos con la derecha o con la izquierda. Entonces, sería esto. Pierna derecha enfrente. Avanza a la izquierda. Pierna derecha atrás. Luego, izquierda enfrente. Pierna derecha por el frente a la izquierda. Pierna derecha por la izquierda. Pierna derecha por atrás. Seguido sería de esta manera. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Y para regresarnos, sería igual. Frente, atrás. Frente, atrás. Después, sería como haciendo yoguis. Con una pierna hacia enfrente. Frente, con la pierna derecha. Pero solo con la pierna derecha. De regreso, pierna derecha. Posterior, con la izquierda. Con la izquierda. Córtale. Córtale.